El día de hoy estaré jugando Bedwars, pero no será de una manera muy amigable, ya que para esto traje un amigo el cual me ayudará con este video, donde cada vez que yo muera, como que me caiga al vacío, me mate o explote, él me dará electroshock con un juguete que he comprado, que sí, es de los Simpsons. Este juguete cuenta con 10 niveles, cada vez que yo muera irá subiendo el nivel, así que para compensar todo esto que sufrí, agradecería bastante que te suscribieras para llegar a los 60.000 antes de que termine el año, ya que más del 70% de las personas no están suscritas, así que agradecería bastante si lo hicieras, dicho esto, espero y disfrutes del video. Después de mucho tiempo que tengo un video con mi cara y porque Ángel, porque este video lo estamos haciendo mientras estoy en directo en Twitch, ya escucharon al principio que es lo que voy a hacer, cada vez que yo muera, Rafa, que es mi amigo el que está allá atrás, me va a dar toques, así que no tengo que ni siquiera caerme porque yo no quiero sufrir de toques, señor, por favor no me mate. ¡Bien! Ahí está el primero y créanme que yo no quiero que me en toques, ya lo he probado para ver si funciona y efectivamente sí funciona. A ver, creo que tengo que, no, no me voy a ir sin armadura de Iron, ¡ay! Tengo armadura de Iron porque si no va a ser más difícil que me intenten matar. ¡Ay, bien, 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 bien! Le voy a poner TNT, ¡no me mate! ¡No, no! ¡No! ¡No te pases! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Está en el nivel! ¡Ay! ¡Ay, espérate! ¡No así! ¡Tiene! ¡Ay! Esa cosa tiene nueve niveles, entonces entre más alto sea el nivel, pues obviamente más me va a dar toques, no sé en cuál lo pusiste. ¡Ah, cinco! ¡Cinco! ¡Esa cosa se sintió muy alto! ¡No! ¡No me tienes que matar tú! ¡Yo! ¡Ay! ¡Gris! ¡Hola, Gris! ¡No vayas a ir a misla, por favor! ¡Estoy jodido! ¡No! ¡No! Mi cama está muerta, yo ya di por perdida mi cama, pero no voy a morir. ¡Qué pro eres, amigo! ¡Eres una persona muy pro! Ahora ya tengo para salvarme con una Enderpearl. ¡Bro! ¡Es que cómo te digo que tengo una PC buena, crack! ¿Cómo te digo? ¡Ay! ¡Pero no tengo la mayor vida! ¿Qué haces? ¡Es que tengo una PC buena, mi hermano! ¿Cómo te digo que tengo PC buena? Ok. Estoy jodidamente mal. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Giri! ¡Ahí está! Oigan, ¿se dieron cuenta y alguien de las personas que juega Hypixel se ha dado cuenta que cambiaron el generador de este mapa? ¿Y que ahora salen más rápidos? O sea, no sé si soy yo o... En realidad sí está cambiado. ¡Hola! ¿Qué quieres hacer? Lo siento, hermano del señor. ¡Lo lamento! ¡Me dio el agua! ¡No! ¡Lo lamento! No me vayas a tirar en este puente. ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¡Bien! Bro, yo no quiero morir aquí. Yo no quiero que me destoques. Y así... No, 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 no. ¡No! ¡Ay! ¡Qué suerte tengo! Es que... ¡Ah! ¡Uh! El blanco y aqua se siguen peleando por allá, así que mejor me voy. ¡No, no, 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 no! ¡No vas a matarme tú! ¡Bye! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ten! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cinco! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Espérate! Traigo las manos sudadas y... ¡Ay! Tenía un poco de presentimiento y sabía que podía pasar eso el que me fueran a romper mi cama en ese preciso momento. O sea, era boidear y que me diera electroshock. Rafa, o que me rompieron mi cama, morir y que también me diera. Pero pensé muy lento. Mi decisión no fue la mejor. Es que, no sé, a veces se ponen jugadores... ¡Tres, cuatro... ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Hazte para allá! ¡No! No, pero en F5 no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y vámonos! Deja de tocarme que me pone nervioso. ¡Hola! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien! ¡Uf! Bueno, al menos a Mommy ya lo maté. Ahí está. ¡Listo! Pero, me... O sea, ni siquiera me morí por él. O sea, me caí yo solo, que es mi mayor miedo. O sea, casi podría recibir más electroshock. Por culpa de caerme yo solo, que me mate a alguien más. Ok, alguien en el chat de Minecraft acaba de decir que este hombre está hackeado. ¡Ay! ¡No, sí está hackeado! ¡Traigo las manos mojadas! Y me está dando toques. ¡Sí! ¡Voy! ¡Ah! Ya, no. Ya se me estaban enchuecando los dedos. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Ni qué nada! ¡Duele! A ver, voy a ir para acá. Dijeron que el rojo es hacker. Así que vamos a comprobarlo. Vamos a dejar que le rompa y luego lo tiro. ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Sí es hacker! ¿Preparado? ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya no quiero! Mira, no tiene ningún sonido y no se escucha nada. Pero sí se siente. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Yo no iba a morir. ¡Yo no iba a morir aquí! ¡No, no, no! ¡No sé qué acabo de hacer! ¡No tenía mis cosas acomodadas! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Azul! ¡No me traiciones, azul! ¡Y no me vayas a ir a mi isla! ¡Oh, fuck! ¡Estamos solos! ¡No! ¿No? ¡Cuatro! ¡Apenas me está picando! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ah! ¡Ya! ¡Siempre me tiene que pasar eso! ¡Si no me muero de una manera! ¡Me mata uno full diamante! ¡No, yo, yo, yo! ¡No sé! ¡Tengo 17 bloques! ¡Voy a morir aquí! ¡Qué no! ¡Córrele! ¡Qué! ¡Sí le subió! ¡Ah! ¡Rompen en la cama! ¡Hijo! ¡Tardaste mucho! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Esta cosa duele! No tienes que hacer absolutamente nada aquí Bien, ahí está Ahora Que quisiera irte a ti Pero te voy a asustar Voy a irme a la otra isla de enfrente ¡Ay, gracias por entretenerlo! ¡Gracias, azul, por llegar! ¡Qué bueno! Así no lo dejas ir a mi isla Y no me rompe la cama Es una buena estrategia ¡Bien! ¡Corre! ¡Sí, se la rompes! ¡Se la rompo! ¿Cheater? ¡Yo! ¡Yo! ¿Me acabo de llamar cheater? ¡No! ¡Ay, me voy! ¡Mami! ¡Corre! Yo no quiero morirme Si has llegado hasta esta parte del video Escribe ElectroShock Porque sí ¡Te muriste! No tenía bloques Y tenía que hacer eso Yo no tengo bloques Pero yo Yo morir hoy no ¡Para dis, para dis, para dis, para! ¡Ah, no! ¡No! ¡Hola! Bye ¡Ah, no! ¡No! No